Hola que tal, hola que tal Echale compadre flaco Muy buenos días, buenas tardes A ver como me escuchas Aca por UHF Adelante compadre Ahí lo estamos escuchando Bien fuerte A ver adelante A ver si me alcanzo a escuchar A ver A ver Ahí se está escuchando perfectamente La embolación clara, entendible Todo bien al ciento Yo aquí le estoy poniendo el micrófono El Ecomax 2000 Ok, escucha algo paré, bien fuerte Bien fuerte aca por San Nicolás Bien fuerte su señal Ahí también la repetición Y todos los efectos del micrófono adelante Bueno, pues ahí son los hitos cordiales Que bueno que se está escuchando bien Aquí voy a poner el micrófono Para que se vea Ok, el micrófono estoy Utilizando Hola que tal Hola Ahí está Ese es mi radio De UHF Ok, ok Bueno Ya está la que la vas a Ok, compadre Saludos 7-3 8 más 5-3 10-3 1 times 8-15 14 14 17